Bueno, antes que nada quiero aclarar que este video lo estoy haciendo obviamente desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, mi experiencia personal es una redundancia, pero para que les quede bien claro, y hablando más que nada de Booktube México, para que después no vayan a llorar por todas las redes sociales y diciendo mil cosas y tirando mi mierda porque obviamente me estoy enfocando a lo que conozco. Ahora sí, voy a empezar. Hace poco más me hice un video que hablaba sobre la realidad de Booktube México, lo que me molestaba, lo que no me gustaba, lo que había cambiado, lo que había pasado, lo que estaba pasando, y lo que muchos querían saber pero que no se te vean a preguntar o que no sabían cómo preguntarlo. Y de hecho lo puse en mi Twitter, la verdad no me acuerdo cómo fueron las palabras exactas, pero sí les dije algo así como, oigan, ¿qué les gustaría que les respondieran sinceramente? sobre la comunidad de Booktube, pero como que muchos de ustedes no entendieron y pensaron que era un video de preguntas y respuestas personal, así que no pude tomar a muchos de ustedes en cuenta, y pues, no, total. Mientras grababa el video se me estaba yendo la luz, se me acababa la pila, y justo a mitad de la grabación se me ocurrió llamarle a Alexis para contarle lo que estaba haciendo. Luego yo me fui de viaje, regresé, pasaron más cosas, y bueno, Alexis ya subió su video, se los voy a dejar allá abajo en la cajita feliz para que vayan y lo vean, y también se los voy a dejar al final de este video, y así. Y pues bueno, después cuando yo quise editar mi video me di cuenta de que pues nunca lo concluí, así que decidí regrabarlo, aprovechando todo este asunto de que salió a la luz un tuit que hizo como muchísimo revuelo, y que hace más de un mes ya tenía como que todo esto planeado, pensado y demás. Hoy les quiero compartir todos mis pensamientos, sobre todo lo que pasa, en mi opinión, con Booktube. So, empezaré diciendo lo que muchos de ustedes ya saben, yo inicié en YouTube como tal hace ya casi 7 años, jamás fui 100% Booktuber, yo inicié en esto con el mero y único propósito de entretener y de tener un hobby, y en aquel entonces cuando yo inicié YouTube nadie conocía a los Booktubers, al menos nadie que yo conozca en esos entonces sabía siquiera que era un Booktuber, nadie. En aquel entonces según yo solamente había bloggers y no eran así que tú digas, wow, súper súper populares, la neta es que no, o sea, seguramente sí había blogs populares, pero no era algo súper famoso. Entonces, ¿existían los Booktubers? No lo sé. ¿Existía Booktube? No lo sé, pero no creo. A los dos años de que inicié, o sea, en el año 2013, yo subo mi primer video de tipo Booktube, o sea, hablé de unos libros, o sea, hice un video normal, luego al final hablé de unos libros, y extrañamente a la gente le gustó y me pidió que hiciera más contenido de ese tipo. Entonces, lo sigo haciendo, y después esa misma gente que me pedía que yo hiciera contenido de literatura, me dice, oye Val, es que fíjate que acabamos de descubrir que existe gente y que también habla sobre libros, o sea, únicamente de libros. Y yo así de que, ok, vamos a checarlo. Y efectivamente había gente, eran pequeños youtubers, y cuando digo pequeños me refiero a que eran canales con una pequeña cantidad de suscriptores que hablaban de libros y ya estaban interactuando entre ellos, lo cual la neta estaba muy chido, pero a mí de inicio la verdad es que no me juntaron como tal porque como muchos sabemos yo, como les repito, pues no era un canal que hablara 100% de temas literarios, entonces pues yo no entraba como que en esa comunidad, ¿no? Súper raro. De una u otra forma logré entrar, o me lograron meter, y así fue como conocí a varios de mis amigos de hoy en día y a varios de los booktubers de hoy en día que conozco. Incluso algo que se me hacía como muy curioso en aquel entonces cuando yo intenté como entrar en esa comunidad era que a mí el peor que me ponían era que yo no era un contenido 100% literario, pero al mismo tiempo la persona más conocida de ese grupo y a la que todos ubicaban perfectamente bien era a Raisa, que como todos sabemos no tenía y sigue sin tener un contenido que sea 100% literario, pero pues obviamente siento yo que el interés también pues tiene pies, ¿no? Y bueno, con total seguridad me atrevo a decir que incluso fue Rai la misma que dio a conocer a varios de los booktores mexicanos que hoy en día son como de los más top y sin embargo varios de esos ni siquiera se atreven a reconocerlo. En aquel entonces, al ser una comunidad tan pequeña, todo parecía ser brillante, todo parecía ser bonito, todo parecía ser apoyo mutuo, no nos importaba el número de seguidores que tuviéramos ni los contactos en el medio que tuviéramos, no nos interesaba cuántas ferias de libro iba uno u otro, no nos interesaba con cuántas editoriales colaboraba X o Y persona. O sea, de verdad, hasta los mismos youtubers nos tomaban de ejemplo. Siempre decían, es que si toda la comunidad de YouTube fuera como Booktube, seguramente YouTube México sería de las cosas más grandes que existiera. Pero lo cierto es que mientras ellos decían eso dentro de la comunidad, muchas cosas ya estaban pasando. Pero no nos adelantemos. Como era de esperarse, en los primeros años de Booktube llegó esta oleada de nuevos integrantes, por así llamarlos. Y bueno, yo no tengo un pedo con eso. Incluso en su momento, en aquella época, como ustedes recordarán, yo fui de las que invitaba a todos estos Booktubers nuevos, sin importar de dónde eran y sin importar la cantidad de suscriptores que tenían a mi canal, a colaborar en esto de las famosas Bookventuras, que fue iniciativa de Esme, Uka, Klau, y no me acuerdo quién era la otra, perdón por favor, pero creo que eran May. Creo que eran ellas, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que, o sea, fue iniciativa de ellas, pero solamente era entre ellas, y yo tomé de iniciativa, y yo la tomé, pero invitaba a Booktubers de diferentes lugares y con una cantidad de suscriptores muy baja, pero que yo veía que tenían la calidad, la constancia, las ganas, y que yo decía, son canales que merecen ser más vistos, entonces yo los invitaba. Y ojo, yo no estoy diciendo que yo les di su fama de hoy en día, pero sí digo que está de la chingada sentir que en su momento solo te usaron porque tú tenías un número más grande que ellos, y hoy en día ya ni siquiera son buenos para responderte un pinche hola. En fin, muchos de estos nuevos Booktubers que se fueron sumando, no todos tenían la intención simplemente de compartir su amor o pasión por la lectura. No, muchos entraban a la comunidad con una doble o triple intención, y cuando digo esto me refiero a que muchos simplemente querían colaborar con editoriales, o sea, que las editoriales les mandaran libros gratis, o hacerse amigo o amiga de X o Y persona dentro de la comunidad. Y es que, a pesar de que muchas veces lo comentamos, que no se trataba solo de, ya subí mi primer video, vénganse las editoriales, o ya subí mi segundo video, agréguenme a su Facebook personal, la gente no lo entendía. Y cuando lo entendía, pues dejaban de hacer videos, o nos empezaban a tirar mierda a diestra y siniestra. Pero oigan, también hay que ser coherentes, no porque un bonche pequeño de gente dijera que no era justo que nosotros recibiéramos libros y ellos no, o no era justo que fuéramos invitados a X o Y lugar y ellos no. No por eso íbamos a dejar pasar las oportunidades. Ni siquiera ustedes si hubieran sido los beneficiados en aquel, entonces las hubieran dejado pasar. Así que, hay que ser coherentes. En esa misma etapa, no solo la gente nos empezó a seguir. Como también ya mencioné, fueron editoriales, ferias de libro, escuelas, autores independientes, etc. Y es que, quieran o no, todos ellos empezaron a ver en nosotros un método de promoción de lectura que jamás imaginaron que podría llegar a existir. Y ahí estábamos y funcionábamos. Le pese a quien le pese. Esa es la verdad. Que funcionábamos a la perfección. Éramos un fenómeno. Punto. Entonces, ¿cuál fue o cuál es el problema dentro de Booktube? Bueno, pues que era obvio, para todos, pienso yo, que con el tiempo unos iban a crecer más que otros, que con el tiempo unos iban a lograr ciertas cosas más rápido que otros, y que con lo que a lo mejor no muchos contaban, es que esa súper comunidad que todos comaban, por ejemplo, se iba a llenar de envidias, choques de ego, malos comentarios, chismes, muchos, muchísimos chismes, demasiados diría yo, ataques por parte de medios diciendo que nos jactábamos de ser críticos literarios, cuando nosotros jamás dijimos eso, gente que nos llamaba vendidos porque colaborábamos con editoriales, autores independientes molestos porque nosotros no reseñábamos su libro a la primera, que algunos nos lo mandaban. Obviamente se llenó esta comunidad de grupos súper separados, de personas que a huevo querían ser la número uno, y que si no eran la número uno, siempre encontraban la manera de criticar, y de muy mala manera a otros. Y X que quieras criticar, o sea, siento que es un poco hasta humano criticar, ¿no? Pero oye, no puedes ir por el mundo criticando a quien básicamente hizo que más de la mitad de las personas que te siguen hoy en día te conocieran. Menos puedes andar criticando con el afán de separar gente, y luego mucho menos te puedes andar victimizando. No es coherente y no está bien. En fin, todo eso fue una cosa muy terrible. Y no vaya nada mal a interpretar, por favor. Booktube fue un fenómeno muy grande, del que hasta la fecha estoy enamorada, tan enamorada que en su momento llegué a realizar un documental, que si ustedes quieren denle mucho like a este video, y ya lo suelto, para que por fin lo vean después de tantos años, ya que es un documental que estaba con un enfoque 100% positivo a lo que era Booktube, y lo que estaba logrando Booktube. y pues no sé, lo cierto es que oigo ese documental y me pongo a pensar en todo lo que es Booktube, y siento que hoy está incluso hasta como que se ha formado una pequeña mafia. Hay gente que se colocó la corona diciendo que era el representante de todo Booktube México, simplemente para que les pusiera una medalla y un pedestal, dejando muy mal, por cierto, luego en ocasiones a la comunidad. Hay gente, mucha, que se olvida gracias a quienes fueron conocidos, y obviamente no estoy hablando de mí, ni de las personas que yo en algún momento apoyé, no, ustedes yo creo que saben de lo que hablo. Gente que no le da el crédito necesario ni merecido a la persona que está hasta arriba de todos nosotros en Booktube, simplemente porque, pues no es un canal 100% literario, y no fue la primera en hacer un canal 100% literario. Gente que a huevo quiere entrar a un círculo, y al no lograrlo, entonces se dedica a tirar mierda hasta cansancio, como ya lo dije. Gente que no soporta ver cómo a otro les va bien. Gente que obviamente, también lo repito, se victimiza. Gente que quiere entrar a la comunidad de una manera muy rara y forzada, e incluso he conocido a gente que quiere como que incluso comprar un lugar dentro de la comunidad, cuando, hey, no hay, no existe la maldita necesidad de comprar un lugar dentro de una comunidad, porque, pues, no. Y, bueno, siento también que una situación muy, muy importante dentro de todo esto es que ustedes siento que no acaban de entender que muchos de nosotros no vivimos gracias a YouTube, Booktube. Muchos de nosotros crecemos y seguimos creciendo como que fuera de esta plataforma en la vida real. Y, vamos, que no es lo mismo estar estudiando en la escuela y tener toda una tarde libre para grabar, planear, editar y demás, a que de repente entrar a una universidad que te exige mucho más de tu tiempo, o incluso salir al mundo real y toparte con que tienes que trabajar en una oficina nueve horas al día, de lunes a viernes, que cuando sales tal vez tienes algunas otras situaciones personales, como atender a, no sé, alguna maestría, alguna clase, o incluso algún curso, al gimnasio, incluso tener que atender tu vida social y, sobre todo, tener que atender tu vida personal, y que es súper valido que en los fines de semana, lo único que tú quieras ir a descansar. Es muy diferente ser un YouTuber que vive de YouTube a ser un YouTuber o Booktube que no vive de esto y tiene que basarse por sus propios medios para seguir también en pantalla para ustedes. Eso también es un punto muy importante que siento que fue desplazando a ciertos Booktubers de la comunidad o ciertos Booktubers no tanto de la comunidad, pero sí de las pantallas. Incluso así fue lo que me llevó a pasar a mí también. Aparte de todo lo demás. Pero sí que ustedes están aquí, aparte de por el chisme, para que yo les responda la pregunta de si está realmente muerto Booktube. Y pues, pues pienso que Iván parte... Sí. Sí, porque Booktube va más allá de que cada día salga un nuevo Booktuber, porque Booktube va más allá de que dos o tres Booktubers sigan haciendo contenido únicamente literario, porque Booktube va más allá de si ciertas ferias del libro nos sigan imitando o no. Eso sí. Hubo un buen de gente que cuando el tuit de Clara salió, soltaron todo su veneno diciendo ¡Ay, sí! Booktube muerto y la madre, pero ¿por qué no dejan de asistir a las ferias? ¿Por qué no dejan de colaborar con las editoriales? Bla, 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 bla. Y así como lo puso en Twitter y se los dejo a ustedes de una manera muy clara, lo que en un inicio se vio como solo un pasatiempo de muchos de nosotros simplemente compartiendo lo que nos gustaba o no nos gustaba de cierto libro o de cierto autor, con el tiempo se fue compartiendo también en un trabajo de promoción de lectura. Porque, si ustedes no lo sabían o no lo habían notado, pasaron de invitarnos a ferias de libro para hablar de qué se siente ser un Booktube, hablar sobre promoción de lectura, presentar a ciertos autores, presentar ciertos libros, pero jamás para que nosotros habláramos ya de Booktube. Así que yo no encuentro motivos para negarme a presentarme en una feria de libro, a platicar con X o Y autor sobre X o Y novela, si es una forma de promoción de lectura. Porque eso sí, sea muy poquita de cualquier persona a cual inviten a hablar 100% de Booktube y se atreva a pararse frente a un público y decir lo maravilloso y perfecto que está todo en la comunidad. Yo no digo que está mal, porque obviamente muchos de nosotros le debemos a lo que hicimos o hacemos en Booktube, pero sabemos quién es y cómo y cuándo. Sería muy hipócrita verlos ahí parados, escuchar hablar de lo maravilloso, fantástico que es Booktube. Lo saben. En pocas palabras sería muy hipócrita atreverse a hablar de una comunidad hoy en día cuando tal comunidad ya no existe. Así que puede que Booktube como rama de YouTube siga vivo, sí, pero Booktube como comunidad ya no. Que quede bien claro también que con esto no les estoy diciendo que oye tú que tenías ganas de ser Booktuber, ya no lo seas, o oye tú que iniciaste hace dos meses, deja de hacer vidas porque esto ya no existe, o simplemente no les estoy diciendo que muchos de nosotros, ex-booktuber, booktuber, medio booktuber o como quieran llamarnos, ya no vamos a seguir creando contenido literario. Porque ustedes lo saben que es un contenido que le tomamos cariño y que nos gusta hacer, pero también hay que ser bien bien realistas. Y es que muchos de ustedes exigen que varios de nosotros hagamos contenido literario y es precisamente ese contenido que ustedes han dejado de ver. Entonces nos obligan sin darse cuenta a que nosotros ya no le pongamos el mismo entusiasmo e intereses de ese contenido y tal vez le pongamos más entusiasmo e intereses del otro tipo de contenido. Pero bueno, ahí sí que ya es labor de cada quien seguir viendo por sus propios medios si sigue o no sigue siendo un Booktuber completo o si sigue haciendo o no contenido literario. Eso ya depende de cada creador de contenido que exista en este mundo o en esta comunidad y así. Así que espero que este video les haya aclarado un poco sus dudas, que comprendan un poco mejor qué es lo que está pasando y lo que pasó y tal. Espero sus comentarios, dudas, etcétera, todo allá abajo. Saben que mis redes sociales están en la cajita feliz. Y... Por si quedan alguna duda, no. No todo en Booktube México se desmuró a partir de que el desayuno de palabras desapareció. Por fin. ¡Suscríbete al canal!